Soy Fernando Miñambres de La Coruña, España, donde llevo a cabo mi práctica en endodoncia desde hace más de 24 años. A principios de 2001 comencé a utilizar la serie de instrumentos de conicidad progresiva Proteiper, descubriendo los beneficios de este sistema en lo que a ergonomía y sencillez de uso se refiere. La familia Proteiper se ha superado con la fabricación de estos instrumentos en aleación GOLD, lo que supone un aumento en la eficacia de corte y mayor flexibilidad, permitiendo conformar de forma más suave y precisa las curvaturas del conducto radicular, alcanzando unos mejores resultados clínicos. Además, estos nuevos instrumentos utilizan el mango de 11 milímetros, facilitando el acceso a las zonas posteriores. Finalmente, quiero recomendaros el uso de Proteiper GOLD, ya que se trata del conocido sistema Proteiper con los beneficios de la aleación GOLD.